...señal, Eric Gallegos preparado, no le des tiempo Eric, aprovechalo compadito, ahí lo tiene, pide puerta, se abre el cajón, vámonos, se levanta Chester, ahí agarra, vuelan las vueltas y lo saca por detrás, cuidado, ahí los fallazos, sácalo de ahí, se quedó, cuidado compadito, la pisada en el tobillo, ahí está ese jilete, vamos a darle un aplauso...